En el Centro Interactivo de los Conocimientos, estamos emocionados de seguir trabajando para ofrecer la mejor experiencia a nuestros visitantes. Queremos compartir contigo algunas de las emocionantes novedades y mejoras que hemos implementado durante nuestro periodo de cierre a público hasta el 19 de marzo. Primero, hemos realizado arreglos importantes en el sistema eléctrico y el aire acondicionado, para garantizar la comodidad y seguridad de todos nuestros visitantes. Además, hemos llevado a cabo una capacitación especial para nuestros mediadores y el personal de atención al público, para brindar la mejor experiencia interactiva posible, siempre atentos para ayudar y responder preguntas. También, hemos realizado una limpieza profunda en todos nuestros módulos, asegurándonos de que cada rincón esté impecable para que disfruten su visita a nuestras instalaciones. Y hablando de disfruten, estamos emocionados de anunciar la creación de nuevos talleres educativos. Estos talleres ofrecerán oportunidades emocionantes para seguir aprendiendo y explorando. No podemos olvidarnos del medio ambiente, por eso hemos dedicado tiempo al mantenimiento de nuestras áreas verdes, creando un entorno hermoso y acogedor para todos nuestros visitantes. Además, hemos realizado importantes mejoras en la infraestructura y la organización del Museo Interactivo de la Astronomía. Pero espera, hay más. Estamos emocionados de anunciar la construcción de nuestra Mediateca, un espacio dedicado a la exploración y el aprendizaje contigo. Y por último, pero no menos importante, hemos remodelado los baños para visitantes. Así que ya sabes, te esperamos en el Centro Interactivo de los Conocimientos para vivir experiencias inolvidables. Ven y descubre todo lo que tenemos por ofrecerte. Nos vemos muy pronto.